Salmo 68, una de las cosas recordar es que los salmos nos ubican, los salmos nos ayudan a orar, los salmos nos ayudan a adorar a Dios y vale mucho la pena pues estudiarlos y ir verso a verso en ellos. Entonces este salmo es al músico principal, acuérdate que es música los salmos, salmo de David y es un cántico. Ahora aquí los que saben bien de la Biblia y los comentaristas que estudian muy bien salmos y todos los tratan de ubicar en una época de la vida de David, ubican este salmo cuando David ya es rey y llevan el arca ya a Jerusalén. Hubo muchos años donde David ya era rey y el arca todavía no llegaba a Jerusalén. ¿Por qué? Porque David realmente y todo el ejército y toda la gente estaba preocupado por los enemigos que venían, querían conquistar la ciudad, era una ciudad sumamente importante y él lo que estaba haciendo estaba construyendo el reino. Y de pronto cuando ya David encuentra paz y hay una prosperidad es cuando él decide traer el arca a Jerusalén, al monte de Sion. Esto es muy importante. Pero acuérdate donde estaba el arca ahí en esa casa había mucha bendición y el arca representa la presencia de Dios. Si te acuerdas lo vimos en nuestro estudio de Éxodo y si no es uno de mis estudios favoritos del Antiguo Testamento. Y ahorita los jóvenes están estudiando eso. Pero si te acuerdas, Dios le manda a hacer a Moisés. O sea, casi casi le da los planos. Si en ese tiempo hubiera habido autocad, es eso. O sea, dibuja así, pon una línea así, vas a hacer esto. Y casi, casi se lo está dando en tercera dimensión. Cómo tienen que ser los muros de la ciudad, perdón, del tabernáculo de manera rectangular. Cómo poner los postes, cómo poner los tensores, de qué materiales va a ser todo. Y todo en eso tenía un significado. De hecho, solamente hay una puerta para entrar al tabernáculo, en la barda perimetral. Todo alrededor están los campamentos del pueblo de Israel. Y entonces tú, solamente una puerta y un acceso. Y Jesús dice, yo soy la puerta. Solamente un camino para llegar al lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Entonces tú entras en el tabernáculo y lo primero que te encuentras es el altar de los sacrificios. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados y no hay acceso a Dios. Y entonces tú tenías que llegar y había, vimos eso en nuestro estudio, había y lo vimos en Levítico. Diferentes tipos de sacrificios, ¿no? Uno para reconciliarte con Dios, uno para paz con Dios, uno simplemente para agradecer a Dios. Y cada uno para diferente ocasión. Una cosa importante es que cuando tú llevabas un sacrificio, tú tenías que llevar este sacrificio. Y lo que hacía el sacerdote es ponía su mano en el sacrificio, degollaba y había. Y entonces, ¿qué está diciendo? Este sacrificio es en lugar de yo. Así, eso es. O sea, es mi sustituto. Entonces, desde esos tiempos Dios estaba diciendo eso. Va a haber un sustituto, va a haber un sustituto, va a haber un sustituto. Pero no podías pasar al tabernáculo, al lugar santo y al lugar santísimo sin pasar por el sacrificio. Hoy es lo mismo. No puedes llegar a Dios si no es a través de Jesús, del sacrificio y que derrama su sangre en la cruz. Y ya en el tabernáculo y da toda la especificación. O sea, es increíble poder estudiar eso y meterte a detalle. Y te puedes meter a detalle hasta de qué fibra eran las cortinas del tabernáculo. Qué imágenes tenían, por qué se hacía de esa manera. De hecho, Dios dice que se tiene que ser de un material especial. ¿Para qué? Para que si llueve no haya goteras. Así, no se le pasa ningún detalle a Dios. Pero en el tabernáculo solamente podían entrar los sacerdotes y al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y entras entonces, pero otra vez, una sola puerta y entras en el tabernáculo y del lado derecho tienes los panes de la proposición. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy el pan de vida. Y del lado izquierdo tienes el candelabro con siete brazos. Y Jesús que dice yo soy la luz del mundo y se tenía que hacer con aceite. Y el Nuevo Testamento dice que el aceite es símbolo del Espíritu Santo y nunca se tenía que apagar esa luz. Y más adelante tienes entonces, si tú hubieras entrado en ese tiempo y hay modelos de tercera dimensión. Hoy lo puedes ver y es muy padre ver eso. Y tienes entonces el altar de incienso que representan las oraciones del pueblo de Dios que suben en el olor fragante a Dios. Y tienes una cortina y es una cortina gruesa que solamente el sumo sacerdote puede entrar y tiene que agacharse, levantarse y pasar. Y tienes el arca del pacto. Y en esta arca es toda chapeada de oro, de adentro hasta dice de qué madera, madera de acacia. Y entonces ahora Jesús, entonces tienes, ahí te va. Y ahorita lo vamos a ver en el Salmo. Cuando salen Dios está representado en la nube. Ok, entonces de día para tapar el sol, así en vez de una lona, una nube. Y Dios les está guiando a través de esta nube. Y de noche para protegerlo de los enemigos. Es una cortina de fuego que no solamente los está protegiendo los enemigos, sino pueden ver. Y qué dice Jesús otra vez. Yo soy la luz, lámparas a mis pies tu palabra. Eso era lo que les estaba guiando y los estaba cuidando. Entonces la presencia de Dios estaba en la nube, que representa la gloria de Dios. Después en el tabernáculo está en el arca. Que el arca entonces es chapeada de oro. Ahora con Jesús en el Nuevo Testamento es ahora la presencia de Dios. Que es como un tabernáculo donde por fuera. Y puedes leer Isaías. Es eso, que sin hermosura. Entonces no chapeados de oro. Para que le decíamos, o sea, pareciera como que si invierte en el arca. Y la madera está por fuera y el oro, lo precioso, está por dentro. Y eso es Jesús. Así. Y la presencia de Dios. Entonces ahora en el Nuevo Testamento está Jesús. Y en este Salmo ves la presencia de Dios en la nube. La presencia de Dios en el arca. Y tienes los querubines en el arca. Y los querubines nos están viendo uno al otro. Y tienen sus alas. Si nos están viendo la tapa, que es el trono de la gracia. Pero es la propiciación donde una vez al año el sumo sacerdote entra con una cubeta, con la sangre. Y tiene que agarrar con un hisopo y rociar esa sangre en el trono de la gracia. Y dices, órale, o sea, tanto simbolismo en eso. ¿Y qué están viendo los querubines? Están viendo la sangre rociada. Y Jesús, así, derrama su sangre. Y es la sangre rociada de él. Sin mancha y sin pecado y perfecto. Y ahora eso lo tenían que hacer una vez al año. Pero con Jesús es una vez y para siempre. Ya no más. Ya no hay más sacrificio que hacer. Jesús cuando está en la cruz dice, consumado es, hecho está. Pero abajo de la tapa de la propiciación, si tú levantas esa tapa, es el trono de la gracia. Y por eso Hebreos dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque la sangre ya fue derramada. Y otra cosa que pasa, cuando Jesús muere en la cruz, esa cortina o ese velo se rompe de arriba para abajo. Y entonces tienes acceso a Dios. Todo eso. O sea, puedes unir así todo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Abajo del trono de la gracia o la tapa de la propiciación levantas eso. Y tenían las tablas de la ley en Éxodo capítulo 20. Los diez mandamientos. Entonces ahí te va. O sea, los diez mandamientos como testimonio del carácter. Cómo es Dios. Dios se revela cómo es Él en los diez mandamientos. Qué está bien y qué está mal en los diez mandamientos. Pero ellos rompen los diez mandamientos. ¿Y qué necesitan? Redención. Y eso es, o sea, todo eso es la, el arca del pacto. Y esa es la que llevan. Y esa es la que, por fin David dice, vamos a traerla al Jerusalén. A donde, a donde pertenece la, es la presencia de Dios. Ahora, algunos dicen que cuando Jesús entra, y eso es muy interesante y lo puedes estudiar. Bueno, se han hecho películas del arca. Así de todo, ¿no? Este, y hay videojuegos y del arca y dónde está el arca. Y es todo un misterio que, que ya no importa. Pero algunos dicen que cuando Jesús entra, en tiempos de Jesús, en los años de Herodes, que hacen todo este súper templo, no está el arca ahí. No está la presencia. Y yo digo, sí, que, o sea, sí, la presencia de Dios ahora está en Jesús. Pero bueno, pues, y dices, ¿y dónde está el arca? Pues, ponte a investigar. O ve Israel y la buscas. Pero la han buscado. Hay gente que así se ha dedicado toda su vida a buscar el arca, a buscar el arca. Y no, simplemente no, no, no la, no la encuentran. ¿Por qué dicen que no estaba ahí? Porque en el año 70, y Jesús profetiza, lo vimos en Lucas. No quedará piedra sobre piedra. Y eso pasa en el año 70, llega Tito de Roma, o sea, hay un levantamiento de los judíos, llega Tito, destruyen por completo la ciudad, llegan a Roma y hacen más adelante lo que se llama el arco del triunfo. Lo puedes ir a ver a Roma, le tomas una foto y todo, y está la lámpara, la menorá, está la lámpara, pero no está el arca. Entonces dicen, si hubieran llevado, si hubiera estado el arca, se la llevan a Roma. O sea, es lo más importante que hubiera estado ahí. Y si hubiera estado y se la llevan, hubiera desaparecido en el arco. O sea, es como una, hoy es, tu arco del triunfo es como tu Instagram, ¿no? O sea, si te pasa algo bien y pones en Instagram. Para ellos era eso, no había eso, no había periódicos, no había nada, no había televisión. Y para ellos esos arcos eran historia y eran victoria y ponían eso y puedes ver los despojos. Googlealo, arco del triunfo de Tito en Roma y vas a ver la lámpara ahí y no está el arca. O sea, entonces es interesante eso. Pero, y entonces, todo, todo tiene un significado, pero todo apuntando a qué? A la presencia de Dios. Ahora, muy importante, el tabernáculo que Dios le da a Moisés y que ellos hacen y que se van moviendo. Todo es, tenía que ser un tabernáculo movible. ¿Por qué? Porque era donde Dios decía, vamos, vamos. Así, no, o sea, no se podían asentar en ese lugar, sino tenían que decir, tenemos que, o sea, y que estamos, que nosotros somos hoy aquí. Igual, peregrinos y extranjeros. Y a donde Dios nos lleve, nos, que nos lleve. Y no vivimos con apegos en este mundo. Entonces, es como así, vas a poner tus estacas, pero no las claves muy profundo, sino listo para partir. Y sobre todo, partir con el Señor. Así, ligeros, para ir cuando ya Él nos llame a su presencia. Y todo lo del tabernáculo era simplemente un espejo del trono en el cielo. Entonces, cuando lees la Biblia, Dios te está mostrando cosas que un día vas a ver. Y entonces lees Apocalipsis y ves el trono y ves el mar de cristal y ves, o sea, ves el altar. Y ves sangre derramada. Y ves al Cordero de Dios. Así. Ves todo eso ahí. Y un día lo verás. Entonces, ¿de qué te sirve la Biblia? Para ver qué sucedió. Y esa es historia. Para ver qué está sucediendo, pero también qué va a suceder un día. Y qué van a ver tus ojos. Es como cuando vas a ir de viaje. Así, ¿qué viaje tienes programado en los próximos meses? No, this is not. Pues aquí a Cardel. ¿No? O sea, no importa. Pero es eso. Hay como siempre tienes. Y cuando no conoces, dices, me gustaría saber cómo va a ser. Y te metes a investigar. Y si tienes un folleto de lugar, te pones, ok, y quiero ver cómo es ahí. Y la Biblia es eso. Es, nos está enseñando cómo un día va a ser. Ahora, cuando lees de algún lugar, dices, ah, ya sé a dónde voy a ir. Y puedes ver hasta una foto, pero no es lo mismo verlo en persona. Y cuando lo ves, te sorprende. Ahora, imagínate cuando veamos eso que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Cómo será? Y da nostalgia. Pero, ¿cómo puede dar nostalgia algo que no has vivido? Que no conoces. O sea, es como cuando vas, o sea, yo, por ejemplo, cuando salgo de viaje. Y sí, estuve ahí en Texas y muy bonito y muy rica comida. Y comimos barbecue y las ribs tejanas y muy suavecita la carne. Dices, sí, pero yo extraño mis tortillas hechas a mano de México. Y te da nostalgia. Y hay algo en nosotros que cuando hablamos de estas cosas y nos juntamos así. Y hablamos de lo que viene. Da nostalgia. Y haces, ah, ¿por qué te da nostalgia si no has estado ahí? ¿No será que porque fuiste creado para ahí? Puede ser que sí, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando empecé a ir a un estudio de Biblia y el predicador así. Y yo nada más decía, esto es, esto es, esto es, así. Y dices, ¿cómo sabes que eso es? Si nunca lo habías oído. Porque tu alma sabe. Y no le queda la menor duda. Y hay convicción. Y esa convicción la trae el Señor a tu vida. Eso es. Entonces, te digo, nada más íbamos a hacer un salmo porque ya me eché toda una historia. Pero todo tiene que ver porque vamos a ver que aquí David usa historia, usa números, usa éxodo, usa lo de Levítico, así. Y después Pablo, el apóstol, en Efesios, capítulo 4, usa salmo 68. Y lo atribuye a Jesús. Entonces, una de las cosas que tienes que aprender a hacer es cuando leas tu Biblia, en cada página busca a Jesús. En Salmos, en Génesis, en Éxodo, en Levítico. Dices, no inventes, en números. Y así, cuando tengas, cuando no puedas dormir, lee números. Igual te quedas dormido. Pero dices, ¿dónde va a estar ahí? Y de pronto, en números. Pues, si sigues leyendo, sigue. Alguna vez le preguntaron a una misionera. O sea, ¿cómo Dios te habla? Dice, yo abro mi Biblia y leo. ¿Y dónde paras? Hasta que Dios me hable. Ahí paro y digo, ya. Aquí ya Dios me habló y sé que era para mí. Entonces, ¿cómo saber qué estudiar en tu Biblia? Bueno, agarra un libro. Empieza, por ejemplo, uno de mis libros favoritos es Juan. Puedes empezar por ahí. Y empieza leyendo. Y ese día dice, Señor, háblame hasta que no me bendigas. Hoy, con tu palabra, no voy a parar. Y lee, y lee, y lee. Y cuando dices, ya, esto es. Subrayas, pones la fecha, el día, tu pensamiento. Y puedes cerrar tu Biblia y decir, Dios me habló hoy. Así. Entonces, hasta que Dios no te hable. No te sueltes la Biblia. Y puede ser que de pronto un día, así, un versículo. Y ya eso es. O un capítulo. O una porción. O a veces digas, no, pues tuve que estudiar todo un libro. Pero Dios me habló. ¿Y qué es eso? Dios mío, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma te anhela. Y así, en tierra árida y seca. Para ver tu poder. Así, como en el tabernáculo. Y eso es lo que David hace. Entonces, una vida de buscar a Dios es una vida bien vivida. Ahora sí, ¿listos? Versículo 1. Levántese Dios. Ahora, ¿de dónde saca esto David? Lo saca de números. Y mira, vamos a números. Tienes Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Así es. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Números 10. Números 10. Tenemos un estudio en la aplicación de números. Números, capítulo 10. Versículo 35. Entonces, es cuando, cuando, o sea, salen de Egipto. Ahora, muy importante. Cuando el pueblo de Dios está en Egipto, sabe la historia de José. Entonces, les da territorio. Faraón. Dios bendice a Egipto y los libra de una crisis económica tremenda. O sea, pero después viene otro faraón y desconoce a José y desconoce su linaje. No se acuerda de lo que sucedió, de la historia. No leía lo que había sucedido. Y de pronto, ese faraón, como había crecido tanto Israel ahí. O sea, llegaron bien poquitos. O sea, si no es por cómo Dios usa a José. Ahora, ¿en qué contexto Dios usa a José? En tremendo sufrimiento, ¿eh? O sea, lo único que le faltaba a José es que pasara un perro y le hiciera pipí. O sea, ya así. Y así, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Dios forjando en José carácter, carácter, carácter. Pero, ¿qué ves en el libro de ahí con José en Génesis? Y Dios estaba con José. Entonces, sí, puedes decir, sí, lo estoy cierto. Lo único que me hace falta, sí. Que pase un perro y me haga pipí. ¿Qué crees? Pase un perro y te hace pipí. ¿Pero qué dice? Y Dios está contigo. La Biblia. Y es una promesa que hizo Jesús. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Entonces, ¿qué importa? Si Dios está contigo. Y no te deja, ni no te desampara. Y te fortalece, y te anima. Y hasta así ya te da risa. Dices, no puede ser así. Sí. Y tus amigos dicen, no, tienes que ir a hacerte una limpia. Sí. Dices, no. Ya la sangre de Jesús me lavó. Y me perdonó. Ya está. Hecho está. Consumado es. Y acuérdate, el mundo no es como debería de ser. Vivimos en un mundo caído. Vemos toda la afectación en todo el mundo de lo que ha sucedido. Pero no va a ser así para siempre. Y por eso una melancolía. Y por eso nos ponemos chipils. Dices, ¿y así va a ser siempre? No. Dios tiene algo preparado para los que le aman. Entonces, ellos están, ahora, muy importante, cuando salen y pasa lo del éxodo, ellos vienen de estar oprimidos. O sea, el faraón dice, acuérdate, ellos estaban haciendo trabajos de como eran esclavos. Y dice, ah, pues se quejan, pues ahora doble. Y no solamente eso, sino van a recoger y van a hacer y todo. Los oprimen más y más y más y más hasta que Dios oye el clamor de ellos y manda a Moisés. Y Moisés le dice a Dios, Dios, pero yo no sé hablar bien y soy muy torpe de labios. ¿Cómo vas a mandar a mí? Y entonces pone a su hermano Aarón que vaya con él y le ayude. Pero entonces estaba debilitado Israel y estaba debilitado el pueblo de Dios. Y cuando salen, Dios sabe estos, o sea, y dice, deja ir a mi pueblo a que me alabe. Pero de pronto Dios cambia y dice, no solamente es mi pueblo, es mi ejército. Ahora, tú los hubieras visto. ¿Ejército? O sea, no han comido bien, no han dormido. Nunca has tenido una época, no comes bien, no duermes bien. Estás así, trabaja y trabaja y medio enfermo y pálido y ojeras. Y Dios dice, mira mi, mira mi ejército. Pero Dios está viendo lo que va a hacer con ellos más adelante. Y no dependía de ellos la victoria y el triunfo, sino de Dios. Esa es la diferencia. Entonces, ahí está. Salen, entonces van al Sinaí. Dios se revela en ellos. Y mira versículo 30. Vamos a leer desde el 33. Así partieron del monte de Jehová, camino de tres días. Y el arca del pacto de Jehová, ahí está el arca. Fue delante de ellos, ¿ok? Camino de tres días. Por eso David dice, o sea, va a entrar el arca a Jerusalén. Y está diciendo lo mismo que este, ok. Está diciendo, si esto sucedió, aquí en Números, Dios también aplica para mí, aquí, en mi reino. La presencia de Dios está con nosotros. Y entonces Dios va delante de nosotros. La presencia de Dios, el arca del Jehová fue delante de ellos, camino de tres días, buscando, buscándoles lugar de descanso. Vea, ve dónde encuentras el descanso, ¿eh? Cuando Dios va delante de ti, su presencia, cuando él es tu pastor, tú eres su discípulo y le estás siguiendo. Y la nube de Jehová iba sobre ellos. Ahí está la nube. Entonces tienes por un lado la nube, tienes por otro lado el arca. Desde que salieron del campamento, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate. De aquí viene el Salmo 68, levántate. Entonces, el arca se mueve y Moisés le decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyen de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel. Ahora sí, vamos a regresar a Salmo 68. Pon eso en mente, Salmo 68. Y acuérdate, eso aplica entonces en la nube, aplica en el arca, pero aplica en Jesús. Entonces, es eso, tú puedes decir eso, levántate, Dios. Si me estás moviendo y me estás enviando y me estás usando y quieres que vaya a esto que para mí es desconocido. Entonces, versículo 1, levántese, Dios. Se han esparcido sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la acera delante del fuego, así permanecerán los impíos delante de Dios. Lo hizo Dios en la época de Moisés, lo hizo Dios en la época de David y lo hizo Dios en la época de Jesús. O sea, cuando, eso, como es lanzado el humo, los lanzarás. Y cuando Jesús se ve con un hombre que está endemoniado, como así, el hombre no puede, pero Jesús sí. Y como humo, así, sal fuera, déjalo. Y Dios tiene el control de todo eso. Entonces, como es lanzado el humo, los lanzarás como se derrite la acera. Ahora la acera es dura, ¿estás de acuerdo? Pero hasta que no tiene contacto con el calor, se derrite y es suave. Entonces, es dura, pero con el contacto del calor, se suaviza. Y ya no tiene sus mismas propiedades. ¿Y qué hizo Jesús? Está enfrente de un leproso. Y el leproso simplemente, no había cura para la lepra. Y Jesús lo sana. Y la lepra, como si fuera cera, se derrite y se va. Así, así es lo que hace Jesús. Versículo 3. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Y cuando Jesús resucitó, es eso. Los justos se alegraban y se gozaban delante de Dios y estaban saltando de alegría. Que lo que se había cumplido en Jesús, lo que había dicho. Resucitaré al tercer día, resucitaré al tercer día. Jesús resucita y eso es lo que sucede. Entonces, lo ves en Números y en Éxodo. Lo ves en David y lo ves en Jesús. Es el mismo Dios. Por eso, cuando lees la Biblia, Él se está revelando a ti sin importar la historia ni la geografía ni en el momento cultural en el que vives. Versículo 4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ahora, no es que no te imagines a Dios como un jockey en su caballo. Así, pero es figurativo. Y entonces, ¿quién cabalga en esos tiempos sobre un caballo? Y es los victoriosos, los que triunfan. Y Dios, que es lo que está haciendo, es victorioso y triunfa. Y va cabalgando sobre los cielos. Y más adelante va a decir, sobre los cielos de los cielos. Dios está cabalgando. Ese es nuestro Dios. Ya es su nombre. Y otras traducciones es el Señor. O ya es una contracción de Jehová. Entonces, ya es su nombre. Alegraos delante de Él. Versículo 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Entonces, ahí te va. El Dios de la Biblia es... Cabalga sobre los cielos de los cielos. Es victorioso. Es... O sea, va en triunfo. Es rey. Es todopoderoso. Pero usa eso para... ¿Cómo se ve? En ser compasivo. Y eso lo ves en los evangelios. Entonces, ¿quién... O sea, un huérfano, ¿qué le hace falta? Un padre. ¿Y qué viene a hacer Dios para el huérfano? Un padre. Entonces, Él viene a satisfacer... Lo que más necesitas en tu vida. ¿No tuviste un papá? Bien. Te abandonó. Te dejó. No se hizo cargo. Te despreció. Dios dice, yo soy tu papá. Yo soy tu padre. Órale. Él viene a satisfacer... Ahí te va. Lo puedes ver en Génesis. Dios hizo al hombre y a la mujer. Y dice... Los caza y fructifíquense y multiplíquense. Y tengan hijos. Y entonces cuando nace el hijo... El hijo nace con esa necesidad de papá y mamá. Por eso cuando un... Hay un papá y un papá. O una mamá y una mamá. Y quieren tener un hijo. No es... O sea, no es natural. Y nada más piensa en eso. Porque dices... Ay, ¿qué tiene mientras lo amen? Y yo digo no. Porque para que un papá... Y un papá tengan un hijo. O sea, una pareja homosexual. Le tuvieron que quitar a su mamá. Y él quien está perdiendo. Es el hijo. Que siempre tuvo... Así. Tú desde chiquito tuviste la necesidad de mamá y papá. Es así vienes. Así nos configuró Dios. Él es el que nos hizo. Y cuando hay una mamá y una mamá. Y dices... ¿Y cómo van a tener un hijo? Bueno... O sea, con la tecnología que hay. In vitro. Y entonces piden un donador. Y eso y el otro. Y entonces ya es mamá y mamá. ¿Qué tuvo que suceder? Le quitaron a su papá. Para que eso pasara. ¿Para qué? Para que ellos dos pudieran tener una vida feliz. Y yo digo... No están pensando en el niño. Y eso es abuso infantil. ¿Y qué viene a hacer Dios? Arreglar el asunto. Entonces Dios es... Es padre de huérfanos. Defensor de viudas. Entonces alguien que necesita defensa. Ahí está Dios. Defensor de viudas. Entonces él sí ve cuando hay una necesidad profunda del ser humano. Entonces un huérfano necesita un padre. Una viuda necesita que alguien le defienda. ¿Y por qué necesita que alguien le defienda? Porque murió su esposo. Y la función del esposo es amar y defender a la esposa. Cuidado cuando hay que defender a la esposa del esposo. ¿Te das cuenta? Otra vez es lo mismo. Es exactamente el mismo pensamiento que cuando se le quita a un papá, a una mamá, al hijo. O sea, estás haciendo las cosas mal. Entonces si tú... Así, si es tu caso y dices... No, sí, a mí han estado defender a mi esposa de mí. Arrepiéntete. Cambia. Pídele perdón a Dios. Humíllate delante de Él. Y decide a partir de hoy defender a tu esposa con tu vida. Nadie la puede tocar. Nadie la puede humillar. Aquí voy a estar para ti, mi amor. Te voy a defender. Eso es. Y todo eso va contra... Te das cuenta contra la familia. ¿Y quién inventó la familia? Es Dios. Dios es pro familia. Entonces, padre de huérfanos, defensor de viudas, si ves a Jesús exactamente igual. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Entonces, los que no tienen familia y los que están solos, les da una familia. Y en el Nuevo Testamento, esa familia es la iglesia. Hay gente en semilla que ha sido desamparada por su familia. Y su nueva familia está aquí. Entre nosotros. Órale. Entonces, Dios hace habitar en familia a los desamparados y usa su iglesia. Entonces, Dios se ocupa de los huérfanos, de las viudas, de las más necesitadas y de los desamparados. Y eso es Jesús. Saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, ya está Jesús en Éxodo. Levántate, Dios. ¿Por qué se tiene que levantar Dios? Porque es un ejército débil. ¿Por qué necesitas a Dios en tu vida? Porque eres débil. Porque no puedes solo. Ya reconociste eso en tu vida. Entonces, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Y él está revelando su ley. Está mostrándose cómo es. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. Ejército de mujeres que llevaban las buenas nuevas. Y las primeras que llevan las buenas nuevas, el evangelio de que Jesús resucitó, son las mujeres. Ahí está. Evangelistas, síganle, ¿eh? ¿Qué haríamos sin ustedes? Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Y entonces, desde ahí ya está apuntando al evangelio. Huyeron, huyeron reyes de ejércitos. Y las que, esto es cuando entran a la tierra de Canán. Y entonces, o sea, eran ejércitos y eran buenos y estaban bien entrenados. Y llega el pueblo de Dios y son débiles y han estado en el desierto. Una generación ya caída. Entran con Josué a la tierra prometida. Y Dios empieza a hacer todo esto. Y los reyes, sin ellos pelear. Simplemente Dios los confunde. Dios hace esto y el otro. Y simplemente dejan la tierra prometida. Huyeron reyes de ejércitos. Y las que se quedaban en su casa repartían los despojos. Bien que fuiste echados entre los tiestos. Tiestos es el redil. Entonces, los tomó del redil. Pero seréis como alas de paloma cubiertas de plata. Entonces, Dios los toma del redil. Así, ovejas, débiles, enfermas. O sea, llenas de opresión. Y Dios los lleva a la tierra prometida. Y ve, alas de paloma cubiertas de plata. Algo que nunca hubieran imaginado. Y sus plumas. Con amarillez de oro. O sea, hermoso. Cuando esparció el omnipotente de los reyes de ahí. Fue como si hubiera nevado en los montes Salmón. Versículo 15. Monte de Dios es el monte de Bazán. Monte alto el de Bazán. ¿Por qué? Por supuesto, todos los montes son de Dios. Pero está hablando de este monte en específico. Este monte está en los altos de Golán. Si tú te paras en los altos de Golán, en Israel. Ves hacia el sur. Estás viendo el mar de Galilea. Donde Jesús estuvo tres cuartas partes de su ministerio. Caminó en el agua. Y en la parte de atrás, en tus espaldas. Estaría este monte. Y estaría Siria. Hay una película que se llama Espía. ¿Ya la viste en Netflix? Lo tienes que medio adelantar. Porque tiene unas escenas nada que ver. Pero está hablando de Eli Cohen. Que es un espía. Que lo mandan a Siria. Y puedes ver la escena. Y puedes entender la importancia de Galilea. ¿Por qué? Porque en un lugar desértico. Un lago de Galilea. Que es nutrido por dos ríos. Es muy importante. Porque sin agua no hay civilización. Y entonces el pleito. De los de Siria. Contra los de Galilea. Es de quién es el lago de Galilea. Israel dice es de nosotros. Siria dice es de nosotros. Y sí. Está en la frontera de Siria. Tienes los saltos de Golán. Donde fue la batalla de los seis días. Y tienes el mar de Galilea. Y los sirios lo que querían hacer. Bueno ya te voy a platicar un día. No veas la de Netflix. Lo que querían hacer era drenar el lago de Galilea. Entonces dicen si no es de nosotros. Tampoco de ustedes. Así. Siempre ha habido pleitos por eso. Pero donde. Y ahora. ¿Por qué Dios decidió caí en Israel? Dos ríos alimentan el mar de Galilea. Sin agua. No hay civilización. ¿Por qué? Porque era una zona de agricultura. Eran agrícolas. Y que no había manantiales. No hay manantiales en esa zona. No hay. Si no simplemente es este pedazo de lago. Que es el lago más de agua dulce. Abajo del nivel del mar. Si sabías ¿verdad? Es lo más abajo del nivel del mar de agua dulce. Y el mar salado. El mar muerto. Es el de agua salada más abajo a nivel del mar. Dices órale. Y está rodeado ¿de qué? De montañas. Por eso. Y tienes el mar mediterráneo. Por eso cuando Jesús está navegando. Y está muy tranquilo. Y van todos bien. Y Jesús se duerme. Y de pronto una ráfaga de viento. Y entra una tormenta. Y dices ¿cómo de la nada? Porque tienes el mar mediterráneo. Tienes el lago de Galilea. Que está entre los montes. Y está abajo. Entra el viento. Y hace un remolino. Y hace una mini tormenta ahí. Y Dios pone así. Como si fuera una obra de teatro. El mar de Galilea. Un micro sitio. Para mostrar el poder de Dios. Y entonces Jesús se para. Y calma los vientos. Y se calman. Y está diciendo. Yo soy el Señor de todo. De la naturaleza y del viento. Y sus discípulos. ¿Quién es este? ¿Qué hace esto? Y digo. No es este. Es Dios. Así. Y todo eso. Ahí está. Y entonces. Y entonces tienes el monte Bazán. Que está ahí. Todo esto para decirte. Que ahí está el monte Bazán. ¿Ok? En altos de Golán. Siria. Monte de Dios. El monte de Bazán. Monte alto. El de Bazán. ¿Por qué observas? Son montes altos. Al monte que deseó Dios para su morada. Que no es el monte. O sea. Si tú y yo hubiéramos. Vamos a escoger el monte. Es el monte más bonito. Y el monte más alto. Y dice Dios. No. Ese no. Sion. ¿Por qué? Porque él no escoge lo más bonito y lo mejor. Él escoge lo que él quiere. Por eso te escogió a ti y a mí. Así. ¿Por qué a ti y a mí? Si entiendes el evangelio. No. O sea. No. Por mi bella voz. ¿No? Hay cantantes. Dicen. No. Me escogió porque quiere que le cante. O. Empresarios. Por mi dinero. Me escogió. O. O sea. Ah. Porque hablo muy bien. Y voy a predicar. Y soy orador. Y dice Dios. No. Hay mejores. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay mejores que tú. En lo que tú haces. Siempre va a haber alguien mejor. Y Dios dice. A ti. Entonces ya no te queda duda. ¿Por qué te escogió Dios? No es por ti. Es por él. Y entonces ya no hay inseguridades. Te da mucha libertad de eso. Entonces ya no puedes hacer nada. Para que Dios te ame más. Porque ya te amó. Así como eres. Pero tampoco puedes hacer nada. Para que Dios te ame menos. Ya. Y entonces en vez de escoger el monte. Basán. Escoge. El monte Sion. ¿Por qué? Porque él quiso. Y lo escogió. Y te escogió a ti. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo ves? Entonces al monte que deseó Dios para su morada. Ciertamente Jehová habitará en él. Para siempre. Y él escogió el monte Sion. Para habitar ahí. Y él te escogió a ti. Para habitar en ti. Y él te escogió a ti. No me aguanto a mí. No. Nunca te ha pasado. Y más con el calor. Así. Mucho calor. Mucho calor. Y no. No. No has comido. No comiste bien. Y al calor. Y te estás tratando. Y te duele la cabeza. Y no. Y Dios dice en ti. Quiero morar. Y no se va. Ya se quedó ahí. Hizo de ti. Su morada. Versículo 17. Los carros de Dios. Se cuentan por veintenas de millares de millares. Ahora Deuteronomio 17. Da instrucciones a los reyes. Y dicen. No tengas millares de millares de caballos. Y de carrozas. Y de ejércitos. No te. No confíes en eso. Pero. ¿Por qué? Porque Dios tiene. Veintenas de millares de millares. El Señor viene del monte Sinaí. A su santuario. Subiste a lo alto. Cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres. Y también para los rebeldes. Para que se habite entre ellos. Ya. O el Señor. Dios. Y este versículo lo toma Pablo. Inspirado por el Espíritu Santo. Y se lo atribuye a Jesús. Mira. Efesios 4.8. Vamos para allá. Nuevo Testamento. Mateo. Marcos. Lucas. Juan. Hechos romanos. Primera de Corintios. Segunda de Corintios. Gálatas. Efesios. Efesios capítulo 4. Dios está hablando aquí. A través de Pablo. Y a los de Éfeso. De la unidad del Espíritu. Entonces. Efesios capítulo 4. Efesios es uno de mis libros favoritos. Mis apístolas favoritas. Increíbles. Solamente así. Cinco. Seis capítulos. Y bendición espiritual. Tras bendición espiritual. Qué es lo que hizo Dios. Cómo nos llamó. Y entonces. En el capítulo 4. Que habla mucho de cosas muy prácticas. Y está hablando de la iglesia. Pablo dice. Pablo escribió esta carta en la cárcel. Yo pues preso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno. De la vocación con que fuiste llamados. Con toda humildad y mansedumbre. Soportándonos con paciencia. Los unos a los otros. En amor. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu. En el vínculo de la paz. Un cuerpo. Un espíritu. Como fuiste también llamados. En una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. Una fe. Un bautismo. Un Dios. Y Padre de todos. El cual es sobre todos. Y por todos. Y en todos. Versículo 7. Pero a cada uno. Entonces. Si. Está hablando de la iglesia. Somos una comunidad. Tenemos una fe. Un Señor. Un bautismo. Pero. Pero a cada uno de vosotros. Y de manera personal. Nos fue dada. Es un regalo. La gracia. Conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice. Subiendo a lo alto. Aquí está. Salmo 68. Subiendo a lo alto. Llevó cautiva la cautividad. Y dio dones a los hombres. Y dices. ¿Y eso qué es? Parece como una adivinanza. Y entonces Pablo lo va a explicar. Versículo 9. Y esto de que subió. ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Para llenarlo todo. Y él mismo. Y entonces. ¿Quién es Jesús? Está hablando de Jesús. Jesús subió a lo alto. Y llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué es lo que tenía cautivo al mundo? La muerte. Y el pecado. Y él mató con su muerte a la muerte. Eso hizo Dios. Entonces subiendo a lo alto. Y ascendiendo. Llevó cautiva la cautividad. Y cuando él asciende a las alturas. Él había prometido algo. Voy al Padre. Pero yo les rogaré. Yo rogaré para que les enviemos el Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo. Él tuvo que después de resucitar. Ascender. Sentarse a la derecha del Padre. Rogar al Padre. Y mandar al Espíritu Santo. Otro como Él. ¿Para qué? Para que esté dentro de nosotros. Jesús les dice. Están caminando en la playa. Y les dice. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque Él está con ellos. No dentro de ellos. Y les enviaré otro. Otro. Otro no diferente. Otro igual a mí. Para que esté con ustedes. ¿Sí? Con cada uno de nosotros. Y subiendo a la alta. Llevó la cautividad. Y dio dones a los hombres. O sea. Junto con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo traía dones. Traía regalos para nosotros. Que no se puede comprar. Que no se puede manipular. Simplemente se puede recibir. ¿Y qué son? ¿Qué son parte de estos regalos o estos dones? Versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles. Entonces los apóstoles. Son un regalo de Dios para la iglesia. La doctrina de los apóstoles. La Biblia. Las epístolas. Entonces Él constituyó a unos apóstoles. A otros profetas. A otros evangelistas. A otros pastores y maestros. Pastores y maestros es un regalo de Dios para la iglesia. Así. Dios dice les amo y les voy a dar de regalo a este maestro de la Biblia. ¿Te han dado navegantes? Fue de bendición para ti. Ahí está. ¿De dónde viene eso? De Dios. Dices. Ah no lo había visto así. Sí. Por eso cuando te estás hablando mal de un pastor y un maestro. Estás hablando mal del regalo que Dios te dio. Todos dices no pues mejor no. Así. ¿Está bonito el regalo? Pues era lo que había en la tienda y así. Pero ve. O sea es hermoso este versículo. La iglesia es un regalo de Dios. Y sí. No es lo que deberíamos de ser. Pero si viene de Él. Y Él así. Él constituyó así. Que fuera. Entonces nos dio una familia. Espiritual. Y ese es un regalo. Tienes que ver la iglesia. Sí. Dices. Ay sí tal y pero son bien raros. Sí. Vete en el espejo. Así. Ah sí. Sí es cierto. Esto. Y ya. Dios te incluye en medio de eso. Entonces. Pastores. Maestros. Profetas. Evangelistas. Maestros. A fin de perfeccionar. ¿Para qué? Para que tú puedas ser edificado. Para que tú puedas crecer. ¿Para qué? Para que tú hagas la obra de ministerio. Para que tú sirvas a los demás. Ese es el fin. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué momento? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. El conocimiento del Hijo de Dios. Conocer más a Él. Por eso estamos aquí. A la estatura del varón perfecto. Entonces. Y es Jesús. Entonces. ¿Hasta cuándo vas a estar aquí en la iglesia? Y te vas a discipular. Y vas a venir al estudio. Y vas a cantar. Y vas a orar por los demás. Y así. Hasta que seas como Jesús. ¿Ya eres? No. ¿Vas a ser? Sí. Somos. Somos la iglesia. Somos su novia. Y Él nos está preparando para eso. Para encontrarnos un día con Él. Y que en un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados. Pero no te esperes hasta ahí. Que Él te transforme. Y después. Por eso es el proceso de santificación. Él primero te justifica. Y te perdona. Y te salva. Y de ahí te santifica. Hasta que llegues a la estatura del varón perfecto. Entonces. Por eso cuando ves. Es muy difícil criticar a alguien. O sea. Cómo está con el Señor o no. Porque si no lo conocías. Cómo era antes. Cómo sabes que no. Y a Él le hizo algo. Y algo increíble. Y algo hermoso. Y algo así. No sabes. Entonces tienes que. Así. Tienes que. Confiar en Dios. En que Él está haciendo su. Su obra. A veces nos cuesta trabajo. Pero tienes que. Saber que sí. Entonces. Para la obra del misterio. Para. Hasta que lleguemos a la unidad. De la fe. Hasta la estatura. De la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos. Niños fluctantes. Llevados por donde quiera. De todo viento de doctrina. Esto es así. A cualquier moda. Y ahí vas. Y cualquier cosa. Y algo nuevo. No, no, no. O sea. Lo mismo. Por estratagema de hombres. Para. Que para engañar. Emplean con astucia. Las artimañas del oro. Vamos a regresar a Salmos en Tayo. Si no. No vamos a terminar. ¿Qué onda? Ya se nos fue la hora. Ay, ay, ay. Si hay que terminarlo. Porque si no. Versículo 21. Ciertamente Dios. Herirá la cabeza de sus enemigos. No inventes. Ve. La promesa de Génesis. Capítulo 3. Otra vez aquí en Salmos. Todo. Te das cuenta. Es un Salmo. Está hablando de Jesús. Está hablando del pasado. Está hablando de lo que viene. Él herirá la cabeza de sus enemigos. La testa cabelluda. Del que camina en sus pecados. El Señor dijo. De Bazán. Te haré volver. Te haré volver de las profundidades del mar. Porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos. Y de ella. La lengua de tus perros. Vieron tus caminos. Oh Dios. Los caminos de mi Dios. De mi Rey. En el santuario. Los cantores. Entonces es una procesión. Los cantores iban delante. Están llevando el arca. Acuérdate. Los músicos detrás. En medio de las doceñas. Con panderos. Ya ves Talís. Si se valen panderos. Ay. Ahí lo tienes en tu casa. ¿Verdad? Yo digo. Aquí no nos gustan mucho los panderos. Pero igual. Vamos a llegar al cielo. Y va a estar lleno de panderos. Versículo 26. Bendecida Dios en las congregaciones. Al Señor vosotros. De la estripe de Israel. Ahí estaba el joven Benjamín. Ahora Benjamín. En este tiempo. En los tiempos de David. Es la tribu más pequeña. Casi desaparece. Y es de los hijos más pequeños. Pero es el líder. Y es el que va adelante en la procesión. ¿Te das cuenta? Los últimos eran los primeros. Los primeros eran los últimos. Así es. Porque Dios así escoge. Los príncipes de Judá en su congregación. Los príncipes de Sabulón. Los príncipes de Neftalí. Ya viste Neftalí si es bíblico. Versículo 28. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Dios no solamente te da fuerza. Sino te pone orden en tu vida. Confirma oh Dios. Lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén. Los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas. Protégenos de Egipto. Protégenos de Etiopía. La multitud de toros con los becerros de los pueblos. Hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Entonces. Egipto primero era enemigo. Y ahora ya van a ir ahí. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Y de hecho. En el libro de Hechos. Felipe va y evangeliza a un etíope. Y regresa. Y lleva el evangelio a Etiopía. Y así empieza la iglesia. Y versículo 32. Reinos de la tierra. Cantada a Dios. Cantada al Señor. Al que cabalga. Otra vez. Al que cabalga. Victorioso. Triunfante. Con todo su poder. Pero lo usa para compasión. Así lo usa Dios. Entonces. Cabalgando sobre los cielos de los cielos. Que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz. Poderosa voz. Atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia. Y su poder está en los cielos. Temible eres. Oh Dios. Desde tus santuarios. El Dios de Israel. Él da fuerza. ¿Estás cansado? Acércate. A Él. Y vigor. A su pueblo. Bendito. Sea Dios. ¿Sí o no? Bendito sea Dios. ¿Oramos? Terminamos. ¿Vieron? Le metimos cuarta. ¿Verdad? Señor. Gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tú eres la luz. Tú iluminas nuestro camino, Señor. Tu presencia está en nosotros. Y los que somos tus hijos somos guiados por tu espíritu. Háblanos, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor. A decirte, Dios mío, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi espíritu te anhela. Señor, hoy, miércoles, a mitad de la semana, fortalécenos. Porque somos débiles. Nos acercamos a ti, Señor, al trono de la gracia. No porque haya algo en nosotros, sino porque tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Y nos llamaste. Y nosotros simplemente escuchamos el llamado y decidimos obedecerte. Y te alabamos, Señor. Te cantamos, te bendecimos. Te alabamos. Y te damos gracias, Señor. Por tu palabra hoy. Por recordarnos la historia. Pero recordarnos también, Señor, cómo va a ser. Los cielos de los cielos que no te pueden contener. Y te lo pedimos, Señor. Y te amamos. Gracias por esta familia. Gracias por estar aquí juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.